¡Hola! ¡Somos ACOME CLAN CLUB! Bueno, nosotros somos ACOME CLAN CLUB, pertenecemos, o bueno, hacemos parte de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, por lo tanto, todos somos estudiantes de medicina o egresados de medicina. Más que todo, somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, llevamos haciendo parte de este super equipo desde el 2016. Nosotros iniciamos con una idea de una de nuestras compañeras que ya es médico rural, se llama Luisa Clavijo, ella tuvo la idea de unir a los estudiantes de medicina para hacer esta pequeña labor que nosotros hacemos. Nos llamamos ACOME CLAN CLUB y somos payasos de hospital. Entonces, siempre venimos acá al hospital, ya sea en urgencia, sea en piso, a realizar una pequeña actividad, a traer sonrisas a los niños y que por un momento se olviden de las pequeñas calamidades que tienen en la casa o las enfermedades que ellos tienen y vienen acá al hospital. Eso, muy bien. Ahora vamos a abrazar nuestros deditos así. Nosotros nos preparamos, obviamente, durante aproximadamente seis meses, donde hacemos cómo hacer improvisaciones, actuaciones, canciones puestas en escena, también tenemos magia, también enseñamos entre nosotros mismos a cómo hacer nuestra bata, quiénes vamos a ser, cómo va a ser nuestro nombre de médico y por qué lo escogemos. Nosotros mismos buscamos a alguna entidad que nos quiera colaborar. Generalmente es ACOME, que es la Asociación Médico Colombiana de Estudiantes de Medicina y Médicos Egresados. También nosotros realizamos en los domingos, en la ciclorruta, realizamos venta de dobleas y con eso recorretamos fondos para venir acá, para hacer las diferentes manualidades que nosotros hacemos, para traer a veces algún regalo o alguna impresión de algún folleto o algo que queramos regalar acá. Entonces, en el primer paso, pues vamos a aplicar el agua y el abundante jabón y vamos a empezar con el paso número uno, que es el reflejar las manos una sobre la otra. En el paso número dos, colocamos una mano y la otra encima y restregamos el dorso y luego en la otra mano. En el tercer paso, hacemos como una casita, la llamamos nosotros y restregamos entre los dedos. Listo. Ahora vamos a agarrar nuestras dos manos y vamos a hacer esto. Entonces, vamos a refrescar lo que es nuestros deditos y ahora vamos a coger como un patico, que también fue como invento de nosotros que salió y vamos a darle besitos a nuestra mano. Listo. Y para finalizar, vamos a agarrar nuestro pulgar y lo vamos a restregar. Y así con la siguiente mano. Y luego, pues vamos a enjuagarnos con agua, vamos a agarrar una toalla de papel, nos vamos a secar y lo vamos a desechar. Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar, los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar, del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar, del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos.